Estaca como anda, va causando impresión Cada vez cuando levanta, brilla como el sol Es un vestido de seda, que avienta mi corazón Como en una gobera, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Creo que mi cintura, choca con mi cultura Toque con la arena, ya no lo puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, eh Estoy bailando, bailando, eh Esto es la mano, eh Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, mi cintura Porque nos bajamos a la playa, para así practicar Pronto por la mañana, y así no hay nadie más Es cuando vuelo contigo, tu cuerpo me da calor Si travesito, me disfruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate No lo tengo en las venas, no lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, eh Estoy bailando, bailando, eh Necesita la mano, eh, eh Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, eh, eh Ven hacia mi, ven hacia mi, como las olas del mar Ven hacia mi, ven hacia mi, y ya no puedo parar Ven hacia mi, ven hacia mi, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, eh Estoy bailando, bailando, eh, recién al amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bailemos, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y ya no puedo parar, eh, ni ya no puedo parar, eh Estoy bailando, bailando, eh Estoy bailando, bailando, eh Y se está la mano, el amanecer Y si es tu ayuda, ayuda Y mi cintura, ayuda Música ¡Bien! 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 ¡Gracias!